Me acuerdo que un día te vi, pero no te di Y te lo juro, mami, que me arrepentí Con el tiempo vi un video por ahí Y en OnlyFan, rápido me suscribí Y te juro que me la viví, que si me la viví Chequeé a la cuenta, mi nombre está en los tics Me pasó bellaco, todo el día eso es por ti Y por lo que veo, tú chingando eres feliz Es una santa en Instagram Y es una puta en OnlyFan La baby lo tiene de fan Le paga pero no le dan Y nos gastamos todos los chavos que le dan Compartimos a ver quién gana más OnlyFan pero yo el OnlyOne Los que miran, miran pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el OnlyFan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el OnlyFan Me pongo en modo de poli como Saigon Yo voy y voy y voy En solo un día con el OnlyFan Le entraron 30 mil directos pa'l Paypal Se monta mi bicho y quiere ran-can-can Se culo esta grande y que dale bam 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 En solo un día con el OnlyFan En solo un día con el OnlyFan Pantita como Jackie criminal Como Nati esta detrás del money Yo es lo que tiene detrás del panty Me tuve que suscribir Me hice fan cuando la vi Tú me pones bien bellaco sacar lo mejor de mí Imposible que no me fuera a enviciar cuando le di Baby la playboy tiene que hacerte un D Y baila que te quiero ver El panty channel Y haz que huelen esas cremitas Más que tú estás en tu piel Tú tienes todos los juguetes Y de las redes el poder Y ese culo es el final Todo el mundo lo quiere ver Y tú a mí me tienes loco Casi ni ahí duermo Estoy seguro que se vuelvo a ser eterno Mándame lo que chon que yo pago más por vernos Y si tú eres la diabla llévame pa' tu infierno Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Ya no le importa qué dirán Ella solamente quiere generar Puso ese culo y ese tonto a facturar Agregarle en el OnlyFan Un Airbnb dos mil pesos en un champal Ey, y ella sabe lo que va a pasar Yo le gasto todos los shows semanal Dijo, J.C.O. tú me vas a costear La presión Yo quisiera darle todos los fines de semana Llevarla de vacaciones a una villa en Punta Cana Pero ella cobra y tiene una actitud que a veces rara Por par de pesos te lo para y no le ves la cara en nada Súbete mami, te ves criminal Ahora tócate mami, que yo me voy a tocar Me tiene loquito viendo todo hasta el final Pero por eso me cobra una cota mensual A veces no sube nada y me saca de Kissy Vele ese culito se convirtió en mi bici Pa' darte claro, ella no tiene desperdicio Por eso todos los meses sin pensarlo yo la auspicio OnlyFan, OnlyOne y se mudó pa' San Juan Hay un par de rascabichos que pagan y no le dan La quieren, la desean, no saben ni dónde están Ese culo es mi hijo de puta, dejen el afán Me cita un cabrón que la distraiga Y el que trate de tocarle Ella misma se presta pa' que el ratón caiga Conmigo desnuda siempre baila Marihuana tráila que te voy a hacer volar como una gaila De hotel en hotel, deportados de los placeres Sigues ascendiendo los niveles Siguelen el OnlyFan Que ella es la más dura de ese clan Y en un culo cabrón le pagan pero no le dan Factura miles semanal Tiene un talento bien cabrón pa' tentar Haciendo chavos directo del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando chingamos siempre se quiere grabar SH Premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar No es lo que tiene lo bien que lo sabe usar No es lo mismo el contenido del Instagram Explícita depende quién le pague más Yo no la celo ni pienso en el que dirán Fronteo con ella y la baby se luce más Por los aires se toca pa'l que pague la cuota Se graba en su nota y de frente ni se nota Que la de los videos moviendo esa nalgota En Instagram una y en only otra Nos llama pero me te deja Pa' que la vea que un chavo le frontea Tú estás loco sin idea Sin saber que nos vamos de viaje Y con eso costea Por mujeres no pelea Ella las desea Todas terminan en casa Bella que ando fumando melaza Papi soy orgullosa de su raza Yeah Factura y no sale de plaza Ni en la cámara se desplaza Yeah Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Yeah Una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Martino le dan la cara Yeah Tú sigue haciendo lo que estás haciendo mi amor Que te estás ganando el dinero honradamente Muy bien Tú es de parte de las ovejas negras El John King baby John Martino Me sigue o no me sigue todavía cabrón Asset Lama Ryzen Joey Santana Bray Shish Brrrea Martino le dan la cara